Bueno amigos, acá estoy limpiando el vidrio de lo que es el disco de oro de Más Calma. Estoy muy feliz por el resultado de este trabajo. Le quiero agradecer muchísimo a los músicos que acompañaron este proyecto, a Popo Romano, a Nico Arnicho, a Óscar Pesano que hizo la grabación y la masterización, al Sello Bizarro que lo apoyó desde el principio y por supuesto a ustedes que lo compraron, que lo regalaron, que me han mandado tantas comunicaciones por mails y los quiero invitar para el próximo jueves 22 de agosto que voy a hacer la presentación oficial del disco junto con Popo, junto con Nico, junto con Pitufo Lombardo y Eduardo Laronoa en el Movie Center el jueves 22 de agosto. Bueno, los espero y que disfrutemos juntos. ¡Gracias!